Vamos entrando al pueblo de Sinoquipes, Sonora. Están haciendo trabajos el ayuntamiento, por lo tanto, pues vamos a agarrar por otro lado. ¡Suscríbete al canal! Esta es la plaza municipal de Sinoquipes, Sonora. Este es el kiosco de Sinoquipes. Esto ubicado aquí en la plaza, en la plaza pública. Y enfrente tenemos el templo. El templo de San Ignacio. Como dijimos antes, Sinoquipes pertenece al municipio de Arispe, Sonora, y está a una distancia de tan solo 25 kilómetros. Sinoquipes se encuentra también a una distancia de 187 kilómetros de la capital del estado de Sonora, que viene siendo de Armosillo. Muy arregladita, su casita muy bella, muy limpia. Tenemos el kiosco. Y su jardín de niños, que lleva el nombre de Caballero de Anza. Pues vamos a tomar la carretera 89, en la carretera estatal 89, rumbo a Banamichi, que se encuentra a tan solo 17 kilómetros de aquí de Sinoquipes. Y precisamente por la ruta del río Sonora. Hemos llegado a Banamichi, Banamichi, Sonora. Un vuelito que está enclavado en la ruta del río Sonora. Ahorita vamos a llegar a la plaza, donde está la piedra histórica. Tenemos gasolinera. Hola, buenas tardes. Nos encontramos en Banamichi, Sonora, en la plaza. Ahí están las letras turísticas de Banamichi, son recientes. Podemos ver que está una fuente, en la cual se encuentran cuatro indios, sosteniendo una gran piedra, que trae un petrográfico grabado. Y están sosteniendo lo que puede ser un acueducto. Esta se encuentra aquí en la entrada de Banamichi, Sonora. Banamichi, del idioma ópata. Que quiere decir, donde da vuelta el agua. Bueno, ahorita vamos hacia la plaza. Hacia la plaza pública, plaza Hidalgo, que está cerquita de ahí, del palacio municipal. Para allá vamos. Pues ya estamos en la plaza, en la plaza de Banamichi, Sonora. Ahí está su kiosco. Una plaza bien cuidada, como todas las plazas de aquí, de los municipios y pueblos de Sonora. Y acá por la ruta del río Sonora. Y aquí estamos ante el templo de Nuestra Señora de los Remedios. Este fue construido en el año 1639, junto a la fundación de la misión de Nuestra Señora de los Remedios de Banamichi. Por los misioneros Bartolomé Castaño y Pedro Pantoja, a medida del siglo XVII. Esa es la cosa, señores. Pues vamos a dar una pequeña vueltecita, para que vean lo hermoso de este templo. Bueno, aquí hay una placa conmemorativa. Vamos a ver qué nos dice. Podemos ver que de una sola cúpula, posee un campanario. Está cerrado, pues no vamos a poder entrar a verlo, ¿no? Banamichi, donde da vuelta el agua. Misión de Nuestra Señora de los Remedios de Banamichi. Pues ahí está una pequeña reseña, que es un templo de una sola nave, con una fachada principal. Construida en los 40 del siglo XVII. Bueno, pues se alcanza a Mediolet, pues está borrada la... Está ubicado por la avenida Porvenir. Y Martí desde 1906. Podemos ver que todas las casitas aquí alrededor, están muy bien cuidadas, muy limpias, muy ordenadas. Aquí está otra placa conmemorativa, de Banamichi y Sonora. Obras de agua potable, construida por el gobierno del estado, en cooperación con los vecinos. Tienda gobernador, constitucional, el ciudadano Álvaro Obregón. Presidente municipal de Arnisto Fidroa, ahí en el año de 1959. Me faltaba tan solo un año para llegar a este mundo. Vean nomás, sus banquitas, su pasto, sus arbustos, bien cuidados. Este es el kiosco. Aquí hay un busto. El busto de Miguel Hidalgo, y así se llama precisamente la plaza Miguel Hidalgo. Plaza construida. Esta fuentecita, aunque no está activa, pero ahí está. Está muy bien cuidada. Y lo que observo es que hay algunas piedras, bolas. Piedra volcánica. Y sí, es realmente piedra. Es realmente piedra. Pues está bonito Banamichi y Sonora. Bueno, pues de aquí vamos a San Felipe de Jesús. Un poblado que está cerca de aquí, de Banamichi. Y también está ubicado por la ruta del río Sonora. Así que, vamos por allá. Y también está ubicado por la ruta del río Sonora. Y también está ubicado por la ruta del río Sonora. Y también está ubicado por la ruta del río Sonora.